Este es el teclado más bonito que vas a encontrar, el ASIO Retro Classic. Un teclado mecánico que es un deleite a los ojos y a los oídos. Escuchen cómo suena. Disponible en cuatro colores, todos hermosos y dos configuraciones, con o sin teclado numérico. Este ASIO Retro es compatible con Mac y PC. Lo puedes conectar por medio de Bluetooth o con el cable tradicional. Incorpora una batería de 5000 mAh que te dará para 30 días de uso regular y si eres intensivo, pues un poquito menos. Puedes añadirle el mouse a juego y el reposamuñeca también. Todo el set te le dará un look retro increíble a tu setup. Con este teclado puedes cumplir tu sueño de sentirte secretaria ejecutiva bilingüe. Solo te faltará mascar un chicle, unos buenos lentes y la música de Rosalía de fondo. Eso sí, tendrás que desembolsar 4400 pesos mexicanos o unos 220 dólares, pero ahora lo encuentras en promoción por 3370 pesos o unos 168 dólares que ya es alto. ¿Qué les parece este teclado retro, el ASIO Retro Classic?